Mi Dios como necesito del Señor Mas vengo a pedirte en oración Que guardes a mi familia con tus manos Con tu protección Ordena a los ángeles en favor de mí Que tu bendición llegue a mi hogar Para sembrar la paz y el amor Toda mi casa servirá al Señor Ningún mal me sucederá Ninguna plaga en mi casa llegará Pues toda mi familia Yo la entrego al Señor Guarda mi casa, mi Padre Libra a los de las trampas del enemigo Guarda mi casa, mi Padre Yo quiero a mi familia aquí conmigo Y en tu presencia Practicando tu palabra Y yo sé que nada Podrá tocar en mi casa Guarda mi casa, mi Padre Libra a los de las trampas del enemigo Guarda mi casa, mi Padre Yo quiero a mi familia aquí conmigo Y en tu presencia Practicando tu palabra Y yo sé que nada Podrá tocar en mi casa Ningún mal me sucederá Ninguna plaga en mi casa Ninguna plaga en mi casa llegará Pues toda mi familia Yo la entrego al Señor Guarda mi casa, mi Padre Libra a los de las trampas del enemigo Guarda mi casa, mi Padre Yo quiero a mi familia aquí conmigo Y en tu presencia Practicando tu palabra Y yo sé que nada Podrá tocar en mi casa Nada podrá tocar En mi casa Lo que no te da No te da No te da Gracias.